Te quiero hacer una pregunta, Adrián, antes, ¿por qué no fuiste a Viña? Cuando viniste para acá, quedamos con la idea de que ibas a ir a Viña, que ibas a hacer la locura en el festival, y al final nos quedamos sin a Adrián en Viña. ¿Qué pasó? Hemos tocado todas las puertas necesarias para estar en Viña del Mar, inclusive hemos contratado un intermediario. Un manager. Un manager, no tuvo suerte, y bueno, cuando se decide lo de Megavisión, nosotros hemos visto la otra cara, que sería más importante guardar el mito de Adrián Luzgado Nero por un año más, y después mostrarlo en la cúspide que es Viña del Mar en el año 98. Y seguir aquí en la tele en DPA. Claro, por supuesto.